¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Carne y carvoco! Por favor, que sea de premio allá. Esto vino a hacer para decir... Ahí está todo, está todo. Por favor. Ah no, lo dejé allá, creo. Pensé que animaban a compartir con nosotros. No, cómo no. ¿No hay amos tus compañeros allá? ¿Cómo? No, porque ellos se están lavando la cara mientras que se termina la pizza. Están felices, están celebrando en la habitación como... ...de la renata. ¿Por qué? No, claro. Fue malo, se han dado patos huevos todavía. Malado, ¿no? ¿Cómo? Yo no entro a ese jardín. Porque un alacrán se le puso en su bolsillo, ¿no, güey? ¿Qué cosa, obvio? Estaba caminando. Y aquí en su pierna. Yo con el gorro la limaba y el gorro me lo tiraba a mí. ¡Malo! ¿Qué tal te pasó tu whisky puro? Está bajando, está bajando. Claro, mi amor. Viste que ya no toses. Contigo aprendí. A ver la luz del otro lado de la luna. De la luna aprendí. Contigo aprendí. Que tu presencia no, no, no la cambio. Por ninguna, no la gané. Es más, es más. La comienza fuera. La comienza fuera. Aprendí. Que tu beso puede ser más dulce, más profundo. Y puedo irme a la misma de este mundo. Las cosas buenas con un jambor. Aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Y yo nací el día en que los conocí. ¡Malo! 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 Pasarán más de mil años. Muchos más. Yo no sé si tendré amor la eternidad. Pero ya tal como aquí, en la boca te parás. ¡Malo! 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 Yampuro estaba cantando y Magali estaba así. ¿Cómo se quedó? Como un... Así sí. ¡No! ¡Ah! ¡Oye, Zeder! ¡Se te miraba como un impécil! ¡Se te miraba así! ¡Es que me aturdiste, porque la neta es tan bella! Porque yo estaba como una estúpida en mi casa mirándote así. Y Magali como un impécil se miraba así. Y yo me vuelvo loco, loco, loco por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer el amor Dejar de lado este vacío indiferente Que va matándome muy lentamente Déjame mostrarte que si puedo ser yo Me vuelvo loco, loco por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer el amor Dejar de lado este vacío indiferente Pero a ti no te he encontrado Solo he caminado por cualquier lugar De todas las nostalgias La mía es la más grande De todos los dolores El mío duele más De todas las tristezas La mía es la más triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar Amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar La mía es la más triste La mía es la más grande 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 Porque no nos cuentas Es un súper chiste Todo muy rico Muy delicioso Muy delicioso La verdad que me quedo sorprendido Bueno, yo voy a preguntarte algo Alfredo Y a ti, Jean Paul Y a ti también, Coqui Nosotros nunca lavamos los platos Perdón, pero yo le ayudo a cocinar Perdón, pero hace un rato Vivimos con Jean Paul del cuarto ¡Tamao y causa! ¿Qué pasa? ¿Tú tienes...? O sea, que si te digo Vamos a lavar ¿No lo puedes lavar conmigo? ¿Por qué lavo todo yo ahorita? No, tú No tengo ningún problema No, tú ahorita, digo ¿Por qué no compartimos también? Lo que pasa es que ayer hablamos todos Y las señoritas dijeron Nosotras queremos lavar Pero no es nada más Es que eso justamente quería decirles Y recargarles Que ellas sigan lavar Pero eso no es todo No es todo paz y armonía Ya van a comenzar a ver cómo Cómo Esa paz se comienza a evaporar Pero ahora quiero decirles Que todos queremos un Perú unido Y feliz Por eso Cerveza Cristal Nos invita a celebrar Todo eso que nos une Y nos hace un país único Salud con todos los peruanos Salud con Cristal La cerveza del Perú Vámonos a un corte ¿Qué es lo bonito de tener ahí un chiquito? No se siente una criatura de adomíos Si no se siente un varón, un hombre No estoy como loca Porque él tiene que estar Estando conmigo en la cama Porque yo ya estuve a punto de casarme Con los dejecos Que me engañó Y yo me adelantai De que él va a su casa De Cateri ¿Él era conocido? Muchísimas Coqui Hay que preparar los maquillajes Para la noche Es el show No te escucho Uy, aquí ya estás acabada La casa de Magali No te escucho No te escucho